VALORANT VERSUS Bienvenidos al primer torneo de VALORANT VERSUS, organizado por Temporada de Juegos. VALORANT VERSUS Esta competencia será clave para conocer a los jugadores y equipos que se destacarán en el nuevo juego de Riot. El torneo se divide en dos grandes regiones, LAN y LAS, y en dos etapas, OPEN y CLOSED. En las OPEN habrá dos clasificaciones, una por semana. Al inscribirte, ya estás participando de las dos. De cada competencia abierta del torneo, pasarán cuatro equipos y serán ocho los que jugarán en las CLOSED. Estos ocho equipos serán a su vez divididos en dos grupos de cuatro cada uno y competirán en un sistema round robin. De esta manera, los dos primeros de cada grupo accederán a las play-off de semifinales. El campeón de cada región pasará a la gran final Latinoamérica que se disputará a fin de año. Todas las bases y condiciones puedes encontrarlas en la web. Las inscripciones son abiertas y gratuitas. Un torneo épico te está esperando. ¡Prepárate para hacer historia! 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 Gracias.